...porque probablemente muchos de nosotros hayamos sufrido... ...un ingreso hospitalario propio... ...o de alguna persona allegada, algún familiar... ...y sabemos que es bastante duro. La Sorteazu es un sitio para que los niños que están ingresados... ...vengan aquí y salgan un poquito al aire libre... ...y no estén todo el rato encerrados. Consiste en que vamos a crear un espacio al aire libre... ...para que todos los niños que están hospitalizados en nuestro hospital... ...para todos absolutamente... ...tengan un sitio donde jugar, relacionarse y ser niño... ...mientras están hospitalizados... ...porque hay niños que tienen hospitalizaciones... ...incluso de hasta un año en el hospital, de vivir en el hospital. Pensar que los niños podrán tener un espacio... ...donde vivir su estancia en hospitalaria... ...acompañados por sus familiares, por sus amigos... ...en un entorno mucho más agradable, más cálido y al aire libre... ...y ver la luz y el sol, me parece un proyecto súper bonito. Es un sitio para que pueda haber sol, la nube y el cielo... ...porque la habitación está muy aburrida. ...pues mira, este proyecto de la azotea azul para Sergio... ...cuando nosotros nos enteramos... ...nos pareció algo maravilloso... ...pues le ayuda mucho a su recuperación... ...porque también puede visitar los sus primos... ...sus amigos, puede jugar... ...puede estar en otro entorno diferente... ...a lo que es una habitación... ...simplemente viendo la cama... ...el fleso que le está alumbrando... ...las máquinas de alrededor... ...no es un ambiente para que el niño se motive a salir... ...y yo creo que si le ponemos en contacto con el aire libre... ...y actividades propias de niños... ...los volvemos a su ser niños... ...pues probablemente acortarán esas estancias hospitalarias incluso. ...un proyecto magnífico... ...que nos daría un respiro a muchos padres... ...que por desgracia tenemos que usar muchas veces... ...estas instalaciones... ...y hombre, no es lo mismo estar en una habitación... ...que está al aire libre... ...que puedan jugar con sus primos... ...con sus amigos, con sus hermanos... ...a mis compañeros les diría que juntos... ...podemos poner un granito de arena... ...para conseguir que este proyecto siga adelante... ...y los niños puedan estar en un entorno mucho más bonito... ...y vivir su enfermedad... ...con mucha más calidad de vida". A mí no se me olvidará el primer día... ...que él vio la luz, el sol, las nubes... ...entonces esos pasos a él le vinieron muy bien... ...porque yo creo que le dieron como más fuerza... ...más ganas de tirar y de salir de donde estaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!